Somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Bebe, 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 lo que me gusta a mí, acaríciame, con los besos tuyos es lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, inviéndonos el momento una y otra vez Tú eres el cielo, yo soy fuego, mamá hoy que se va de mal Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos La beber a tu bar, sube, fuere control, cuando tú lo mueres, te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor, el sueño no le debe, pero le encantamos Bailando, seguimos dándole, ahí, ahí, nadie nos pare, ahí, ahí Dile a eseque el mundo, ahí, ahí, aquí la hora es un minuto y una hora es un segundo Pero tú eres el cielo, yo soy fuego, mágo a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Lleva el tiempo de los que hay en Ruzma pa' que tú abuse Raveme caliente Que de Sousma casi te luce Muévelo, muévelo Ruzma pa' que tú abuse Raveme caliente Let's go, Sousma casi te luce De verdad lo que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres Te mía, claríciame Cuando acabé todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Reponemos sentimiento Y viéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Lleva el tiempo de los dos Nosotros solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Lleva el tiempo de los dos Lleva el tiempo de los dos